De cruentos combates que se extendieron hasta el 14 de junio de aquel año, 649 compatriotas cayeron para siempre en el suelo malvinero. Más de 1.048 resultaron heridos en acciones de batalla. Posteriormente, cuando nuestros veteranos volvieron al continente, se inició una historia que todos conocemos. Los veteranos de Malvinas, los chicos, como les quisieron decir despectivamente algunos, tratando de disminuir el valor, la lucha y la conciencia nacional que ellos sostuvieron allá por 1982, fueron sometidos durante muchos años al olvido permanente. Como si no estuviera claro, como si todos nosotros no tuviéramos claro, que cada uno de ellos no fue a la guerra por el solo hecho de ir a una guerra. que no fueron a servir al entonces gobierno dictatorial, sino que por el contrario, muy por el contrario, fueron a servir a una causa tan noble como lo es la causa de la soberanía nacional de la patria, la causa de la dignidad nacional. Más de 2.048. Más de 1.048. Más de 1.048. Más de 1.048. ¡Vamos por ser bien! ¡Vamos por ser bien! Y esto me hace acordar una reflexión que decía un filósofo, lo que es la guerra. Piensen esto, la guerra es entre chicos que no se conocen entre sí, no se odian entre sí, pero se matan entre sí. Dirigidas por viejos viciosos que se conocen entre sí, que se odian, pero no se matan entre sí. ¡Qué cosa rara es la guerra! Yo creo que después de 36 años lo que hoy necesita el veterano de guerra es el reconocimiento. Esa brillante idea del Intendente de poner una placa donde figuramos es realmente estupendo. Yo lo cuento acá al público, pero lo siento en secreto. Verme ahí en el mármol digo, ¡la pucha! Eso es lo que hace falta. Mirá, pasaron más de 20 años para que los veteranos de turno se acordaran de los veteranos de guerra. Recién ahora tenemos un hospital donde podemos atendernos. Recién ahora tenemos una obra social que en todo el país atiende un veterano de guerra. Yo creo que después de 36 años el soldado argentino tiene un hombre de reconocimiento. ¿Y cómo se arregla esto con el apetito de reconocimiento? Es pararlo al soldado y decirle, ¡fuiste a Malvinas! ¡Gracias! ¡Gracias por defender! ¡Gracias por ver el video!